Gracias por la invitación, gracias por la paciencia, espero no molestar a los que no piensan como yo. El primer recuerdo que traigo a esta sala es un encuentro por los años 80, había sido invitado a Bahía Blanca a dar una charla sobre adopción y antes de la charla tuve oportunidad de tener un pequeño programa por radio donde preguntaba unas cuantas cosas. El que me preguntaba era un tipo realmente interesante cómo preguntaba y las cosas que decía. Cuando estábamos terminando le digo, le agradezco, he pasado muy bien este rato que he estado con usted y lo que más me ha gustado es su capacidad un poco para llevar el tema, qué bueno, qué buen periodista. Y él me dijo, ¿sabe qué pasa? Este tema para mí es apasionante porque yo soy un hijo adoptado, un hijo adoptado en condiciones muy especiales y se lo voy a contar en dos minutos. Yo soy hijo de un señor y una señora que se hicieron cargo de mí a raíz de que mi progenitora, él la llamaba así, mi progenitora quedó embarazada cuando cursaba una enfermedad grave, se acercó al hospital para explicar lo que le pasaba y enseguida le dijeron, usted con la enfermedad que tiene, avanzando en su embarazo usted se va a morir, puede usted hacer un aborto y esto sería un aborto terapéutico. Evidentemente de los abortos despenalizados, los que nosotros conocemos del artículo 86 del código penal, despenalizados. Ella dijo, mire, en la vida me han pasado muy pocas cosas, he tenido muchas desgracias, el gran valor que yo tengo es tener un ser en mi seno y este niño yo lo quiero cuidar y yo lo quiero proteger. Salió de allí, se fue a la casa de unos amigos que vivían en el barrio y le contó lo que les pasaba. Los amigos le dijeron, mirá, te vamos a acompañar en todas las circunstancias que vos requieras. El embarazo avanzó, el parto llegó, nació un niño sano y ella ya estaba muy mal y le dijo a sus amigos, lo único que les pido es que ustedes lo cuiden mucho. Esta gente le dijo que sí y asumió el compromiso no solamente de cuidarlo, sino que pocos días al mes, más o menos, la señora murió, ellos se presentaron ante el juez de menores de Bahía Blanca, pidieron la guarda y adoptaron al niño. Ese era el muchacho que hablaba conmigo a los 32, 33 años. Y él me decía, yo tengo el ejemplo de una madre que hizo todo por la vida, que hizo todo por la vida, aun cuando fuera a costa de la vida de ella. Sabemos que el derecho no requiere posturas heroicas, pero sí plantea posibilidades como excepciones a un principio general que es el de la protección de la vida naciente a toda costa. El niño tiene derecho a vivir, tiene derecho a desarrollarse en el seno de su madre y el día que nace tiene derecho a incorporarse a una familia. ¿Cuál será? ¿La de esa madre o la de quien sea? Pero tiene derecho a ese proceso. Este muchacho lo explicaba, ya le digo, en términos heroicos. La ley no pide heroicidades. La heroicidad de una madre en términos que la ley no pretende, había dado vida a un hijo que vivía feliz y agradecido por la vida. No es eso lo que se pretende de la ley, que no es un marco para comportamientos heroicos, sino que se muestra de qué manera ciertos comportamientos heroicos permiten considerar en su exacta dimensión el valor de la vida desde una perspectiva social, de responsabilidad de todos nosotros. Ese niño nacía por la actitud de una madre y el acompañamiento de una familia de adopción, más allá de la despenalización del artículo 86 del Código Penal. ¿Qué pasa hoy en una sociedad individualista con criterios puramente utilitarios, como los que oíamos recién pensando solamente en las mujeres? Pues que se llega al extremo de prohibir por ley, fíjense, recuérdenlo, se llega al extremo de prohibir por ley que una madre pueda señalar a una familia a la que le parecería conveniente dejar a su hijo. Si quiere dejar al hijo en adopción a una familia, la ley del Código Civil Actual lo prohíbe. Sin embargo, nada hosta a que decida matarlo. No lo puede entregar a la familia que quiera, pero sí lo puede matar, según lo que se propone. La ley ha perdido el sentido, autoriza formas de aborto. ¿Qué piensa la gente? Es posible que muchas situaciones de aborto se den por falta de conocimiento. Ahí hay un tema importantísimo. Hay muchísimos aspectos vinculados con el aborto que están nada más que vinculados con la ignorancia de la gente. Una primera respuesta es que muchas de estas preguntas resultan posibles porque en el origen de la humanidad advertimos que todos hemos nacido con una falla. Discúlpenme, con una falla. Todos estamos fallados. La naturaleza se equivocó. El creador se equivocó. ¿Por qué? Porque hizo a los seres humanos, a las mujeres, sin un útero transparente. Si el útero fuera transparente, ¿cuántas menos discusiones tendríamos hoy aquí adelante? No hay verdadera conciencia de lo que implica el desarrollo de la vida naciente intrauterina y ello encuentra una primera explicación en que todavía se cree que el embrión se desarrolla en el seno materno como si fuera una víscera más. Algunos piensan todavía ese disparate. Sin embargo, nosotros que somos adelantados en el pensamiento sobre lo que significa la vida naciente, tuvimos como fundamento, abrevamos en un extraordinario hombre del derecho que fue Freitas, aquel bahiano, aquel hombre fantástico, entretenido, maravilloso, que le dejó muchas ideas al mundo del derecho, entre ellas a Vélez. ¿Y qué fue la principal idea? Es que la persona comenzaba desde la concepción en el seno de su madre. Esta idea no era del tiempo, 1871, vigencia del Código de Vélez. En ese tiempo no se pensaba lo mismo, la persona empezaba a existir desde el momento del nacimiento. Vélez tomó el principio que luego se fue difundiendo en legislaciones del mundo entero de que la existencia de las personas comienza desde la concepción. De allí en más, persona, con todos sus atributos y derechos personalísimos, en especial el derecho a la vida. De lo contrario, no habría reconocimiento cabal de su personalidad, de su derecho a ser persona. Si hablamos de persona y no hablamos de derecho a la vida, nos estamos oponiendo absolutamente a la noción misma. Es cierto que esa personalidad reiterada en nuestro Código Civil actual, está sujeta a que nazca con vida, pero esa condición lo es a los efectos de adquirir ciertos derechos de naturaleza patrimonial que requieren esa presencia del ser nacido, porque de lo contrario no habría destinatarios de esos derechos, pero esa condición no opera cuando se analizan los derechos personalísimos, que a su vez son condición para el reconocimiento de la persona. Me refiero en especial al derecho a la vida. Si no se reconoce el derecho personalísimo a la vida, a la persona por nacer, no hay posibilidad de hablar de persona por nacer. Si no se asegura el derecho a la vida, constituye un contrasentido hablar de persona por nacer. No hay posibilidad de reconocer el derecho a nacer o el derecho a hacer desaparecer la persona. Pero hay más. Para legislar sobre el aborto o la interrupción forzada del embarazo... Su tiempo, doctor. ¿Perdón? Su tiempo, le pido que redondee, por favor, que cierre. Está bien. Desde el punto de vista del derecho ya se ha insistido en que la Convención de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica señala que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley a partir del momento de la concepción en general. También nuestra Constitución ha recogido a la ley 23.849 que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, señalando que el niño es toda persona desde su concepción hasta los 18 años. Con estos elementos nosotros estamos diciendo que tenemos serios fundamentos para sostener que el niño tiene derecho a la vida desde la concepción. Probablemente, probablemente, estemos descubriendo que nuestra humanidad común puede, suponernos una gran inseguridad. Esta gran inseguridad es la de no saber qué hacemos en estas circunstancias. Lo que la sociedad está llamada a dar es una respuesta a la madre embarazada y al niño por nacer en forma conjunta. Tenemos que dar respuesta a un niño que tenga asegurada su vida. La situación es de excepción. El eventual artículo 86 con su idea del aborto... Doctor, le pido que cierre, por favor. Está previsto ya. No necesitamos nada más. Gracias. 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 Gracias.